¿Qué es el colegio de bachilleros? ¿Qué es el colegio de bachilleros? Pues fue así, con estas pancartas o con estas cartulinas. Con el cabello no se estudia, es decir, pues que no estuvieron de acuerdo en que les pidieran que se cortaran el cabello. Y le digo que todos debemos de registrar esto porque, bueno, si se firman acuerdos, si se firman documentos donde padres de familia y donde alumnos se comprometen a que van a traer el pelo corto, el cabello corto, tres centímetros de altura, según es lo que se firmó, bueno, pues se debe de respetar, eso es disciplina, eso es tener acuerdos y respetarlos. Pero bueno, hoy se dijo por parte de algunos alumnos que no lo iban a hacer, no los dejaron entrar y se registró esta situación. La directora del Cobach, Albertina Loya Molina, del Cobach número 3, comentó en los medios que los alumnos firmaron este reglamento en el cual se estipula que van a mantener su cabello corto. La directora indicó que los estudiantes no quieren cortarse el cabello a razón de que ya salen de vacaciones de Semana Santa, pues este viernes. Albertina Loya señaló que el reglamento expresa que los alumnos deben de mantener su cabello con una altura de tres centímetros y que cualquier persona puede revisarlo ya que se encuentra publicado en la página del Colegio de Bachilleres. Finalmente dijo que si los dejan entrar, nada más que deben traer su cabello corto. El reglamento es muy claro al respecto y aquí la situación es que no se lo quieren cortar, dijo la directora. Y bueno, aquí la pregunta que les lanzamos, que les hacemos a ustedes, pues es que opinen a través de sus mensajes de WhatsApp sobre este tema. Y de hecho, todos los días vamos a publicar una pregunta para que ustedes nos ayuden con su opinión sobre diferentes temas. Pues aquí está la pregunta, ¿deben alumnos traer el cabello largo o corto en el aula de clases, en sus planteles escolares? Ahí está, denos opinión en el 614-397-1371. Es la línea que usted puede utilizar para sus mensajes de WhatsApp. ¿Usted qué piensa? ¿Deben de traerlo corto? ¿Deben de traer el cabello largo? Ayúdenos con sus opiniones vía WhatsApp en la línea que está ahí en su pantalla. Bueno, en otro tema, en otro tema y después de dar a conocer el presidente de México, el presidente de la República, y fue el asunto que ahorita hace un rato platicamos con el Leandro Juárez, La mañana del día de hoy, al encargado de la Guardia Nacional obteniendo un nombramiento el general de brigada de diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, y que en esta entidad se iniciaría en Cuauhtémoc, el presidente municipal, Cavada, indicó que se debería, así lo expresó, de iniciar en esta frontera y que ya se ha tenido pláticas con la Federación con respecto al lugar donde se pudiera establecer la Guardia Nacional, teniendo tres opciones. El primero de ellos es un terreno ubicado al sur de la ciudad, uno de ellos a pocos metros del aeropuerto y que daría accesibilidad en caso de trasladarse a algún punto de manera rápida. Lo que nosotros tenemos de información, porque además hemos avanzado en ese tema, es que aquí se pretende construir un cuartel de la Guardia Nacional. De hecho, yo acompañé a generales y algunos coroneles de la Secretaría de la Defensa Nacional a ver algunas opciones de terrenos municipales. Para ese fin, nos parece que se justifica plenamente el que el municipio, el ayuntamiento, pueda donarles o dar en como dato uno de estos terrenos, que son de tres hectáreas, para que ellos puedan construir sus instalaciones ahí. Esa es la información que tenemos hasta ahorita. Sería ilógico pensar que se va a hacer una inversión de esa naturaleza en una ciudad, en un municipio, y no es por menospreciar, tan pequeño y que tiene problemas, sí, pero no tantos como los de Ciudad Juárez. Nada más estamos esperando que ellos nos digan cuál, les dimos tres opciones, y a partir de ahí que se haga la solicitud, todo el trámite formal que habremos de presentar ante los regidores. Son tres terrenos que están, a mí me parecen muy bien ubicados, cercanos a Boulevard Independencia, uno muy cercano al aeropuerto, por cierto, que les daría accesibilidad a la Secretaría o a la Guardia Nacional, directamente al aeropuerto. Entonces, son tres opciones viables que a mí me parece justificaríamos, porque estoy de acuerdo en esto, en que se estableciera aquí este cuartel de la Guardia Nacional, obviamente por la condición histórica de Ciudad Juárez en materia de seguridad. Bueno, y en otra información, ya está proveniente de la capital del Estado, allá en la ciudad de Chihuahua, el gobierno municipal, que encabeza Mario Eugenia Campos Galván, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, comenzó con la entrega de becas académicas, el día de hoy, becas de excelencia y transporte, las cuales tuvieron una inversión final de 29.879.200 pesos para la zona urbana y rural, y van a beneficiar a 12.598 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. La entrega simbólica de las becas se realizó en un evento encabezado por la presidenta municipal, Maru Campos, Miguel Ángel Valdés García, en representación del gobernador Javier Corral, y el titular de la Dirección de Desarrollo Humano, Marco Bonilla, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua. En su mensaje, la presidenta municipal, Maru Campos, mencionó que las casi 13.000 becas entregadas son una cifra récord en la historia de Chihuahua, además de que fue un proceso largo con apoyo de los regidores y gobierno del Estado, además de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación. Comentó que al ser un gobierno humanista, se piensa en la ciudadanía, no como mexicanos y chihuahuenses, sino como seres humanos que se merecen las mejores condiciones y los mejores servicios para sacar adelante a sus familias, y también para que tengan mejores condiciones de vida y dignifica a las personas. Sigan trabajando, dijo Maru Eugenia Campos Galván, sigan luchando los chihuahuenses, somos personas guerreras, valientes, nobles, que sabemos salir adelante. Así que hagamos que los sueños se cumplan y cuenten con este gobierno municipal para salir adelante, concluyó la alcaldesa Maru Eugenia Campos Galván. Y mire, en otro asunto, y regresando al tema del colegio de bachilleres, déjeme decirle que después de terminar el plazo que se tenía establecido para la entrega de fichas en los colegios de bachilleres, el coordinador de los COBAJ en la zona norte, Eduardo Limón, anunció que se agregaron dos días más para que los aspirantes puedan solicitarla. Esto debido a que no todos tuvieron la oportunidad de tramitarla el día que se les asignó, o ya sea por el portal, ya sea que porque el portal presentaba ciertas fallas, dijo el coordinador de los colegios de bachilleres, Limón Alonso. Queremos anunciarles a los padres de familia, a los jóvenes de secundaria, que van a terminar la secundaria en este verano, que se amplió el plazo dos días más, 11 y 12, para que puedan tramitar la ficha. Así es que a todos los padres de familia que dejaron pendiente esta importante acción de sacar la ficha, pueden acudir a los planteles de colegio de bachilleres con los requisitos que vienen establecidos ahí en la página y podrán sacar su ficha hasta el día viernes a las 6, 7 de la tarde en todos los planteles. Esto es bien importante porque algunos planteles nos han manifestado, perdón, algunos alumnos nos han manifestado que no pudieron sacar la ficha por alguna razón. Bueno, pues se amplió el plazo a nivel estatal en todas las escuelas de educación media superior por instrucciones de la Subsecretaría de Educación Zona Norte. Así es que pues invitamos a todos los jóvenes que no sacaron la ficha para que acudan lo antes posible a los planteles de colegio de bachilleres. Todos los que no sacaron la ficha, independientemente del inicio de su apellido, pueden acudir el día de hoy y mañana a los planteles de bachilleres. Hay que accesar a la página Yo Soy Covash, ahí van a encontrar el link para que puedan imprimir su formato, puedan imprimir su formato de pago en el banco, que son 250 pesos, que les da derecho para poder presentar el examen. Se les entrega una guía de estudios y recordarles a todos los jóvenes que el día 17 de mayo será el examen de admisión en los planteles donde sacaron la ficha, que se pongan a estudiar. Actualmente, según el corte que nos entregaron ayer, llevamos más de 8 mil fichas entregadas solo en Ciudad Juárez. Estamos hablando de que cerca de mil estudiantes por plantel serán aceptados. Estamos hablando de que en los planteles escolarizados vamos a recibir en Ciudad Juárez cerca de 8 mil estudiantes. Algunos jóvenes que no tengan la opción de ingresar a un sistema escolarizado los estamos invitando para que acudan al CEA, que es el Sistema de Enseñanza Abierta. Mire, algo que nos debe de dar gusto, por ejemplo, es esto. Mire, esto es algo positivo que hemos observado y que es el uso de que los habitantes de la colonia Parajes del Sur, aquí en Ciudad Juárez, dan a varios neumáticos, a varias llantas, que para muchos podrían ser considerados como basura, ya desechos. En las imágenes que usted va a ver en este momento, ahí están las imágenes, se pueden apreciar cómo varias personas conviven y los utilizan como asientos y hasta como maceteros, hasta incluso como cercas para los árboles y los niños se ponen a jugar sobre ellos como si fueran obstáculos que tienen que atravesar. Así que, mire, con un poco de imaginación y ganas de aprovechar, pues, todo esto que ya mucha gente tira, que ya los considera basura, pues, mire, se pueden hacer estas cosas maceteros o hasta, pues, lugares para que nuestros hijos, los niños puedan jugar, puedan divertirse, puedan ocupar su tiempo en otras cosas. Como este niño, mire, que lo ven ahí subiendo y bajando las llantas. Y esto, pues, bien ordenado, bien pintadito, bien cuidado, pues, puede resolver muchos problemas de imagen, de diseño de los parques que estamos viendo, como este que estamos viendo ahí en su pantalla. Mire, y hablando de este tema tan terrible que es la depresión, un tema que debemos de poner muchísima atención, bueno, pues, la depresión es el principal problema que están presentando jóvenes aquí en Ciudad Juárez. Esto lo señaló la doctora del municipio, Dafne Santana, o Dafne Santana, por lo que se está trabajando para promover la salud mental. La funcionaria dijo que ya se han hecho convenios con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con la UACJ, y diversas escuelas de psicología para que los jóvenes de requerirlo reciban atención especializada. Tenemos dos programas, el primero es el área de prevención. ¿Qué hacemos en esta área de prevención? Nos estamos acercando a los jóvenes escolares, lo que es secundaria preparatoria, la dirección de salud municipal, en donde damos promoción, información, les enseñamos que esta nueva forma médica de sensibilizar los que, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la droga, siempre va a estar presente, y que intensificar esta prevención de la salud mental, que se ha visto que es uno de los principales motivos del enganche hacia fármacos, sustancias, o, dígase, tabaco. La droga siempre va a estar, el problema es el enganche que se le tiene a esta sustancia, en donde todos tenemos la capacidad de decidir si cruzamos la línea o no la cruzamos, y nosotros ayudamos a que aprendan y toman buenas decisiones. De eso se trata la salud mental. Mira, la temática que estamos nosotros realizando, las actividades que hacemos, es que damos la clase, promovemos con talleres la salud mental, damos la información sobre la sustancia, y después, a quien nos lo soliciten, o que nosotros detectemos que requieren una terapia grupal, un psicólogo especializado da la terapia grupal, y de esta terapia grupal, a quien lo requiera, se le va a otorgar también una terapia individual, tanto para el joven como para sus padres. Bueno, pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, aquí en Canal 6.4, transmitiendo desde Ciudad Juárez, para todo el estado de Chihuahua. Muchísimas gracias, hasta pronto.